Gracias a Dayanara Reyes y saludos a los amigos televidentes de Las Deportivas Noticias Sivaovisión. Moisés Hernández y Bernardo Pie saca la cara por Dominicana en el abierto de Taekwondo. Con esta información iniciamos Las Deportivas Noticias Sivaovisión. Bernardo Pie y Moisés Hernández saca la cara por República Dominicana en el abierto de Taekwondo. Pie y Hernández ganaron medallas de oro, mientras que Katherine Rodríguez Plata, Génesis Andújar y la santiaguera Madeline Rodríguez obtuvieron el bronce. Robert Florentino gana medallas de bronce en el Grand Prix de Judo, celebrado en Marruecos, que otorgó puntos para los Juegos Olímpicos Tokio-Japón 2020. El prospecto número uno de Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr., fuera de acción por tres semanas debido a una lección. En el baloncesto superior de Santiago, el GUG derrotó al Sameji y de paso empató en la primera posición del todos contra todos con dicho equipo. Mientras que Plaza Valerio le puso un número a la casa y derrotó al Cupes de los Pepines. Y de esta manera llegamos ya a la parte final de Las Deportivas Noticias Siva Avisión. Ahora, retorno contigo, Dayanara Reyes.